Buenas tardes, mi nombre es Mariana Espinosa Navarro del campus Chiapas y actualmente me encuentro en Cambridge, Inglaterra. Para mí el arte es algo muy importante que define la cultura de cualquier lugar y al encontrarme en Inglaterra he podido notar que el arte que predomina aquí es la arquitectura, pero no es el único. Las cuevas de Crestwood Cracks están llenas de grabados en piedra con formas de bisones y de aves. Esta es la única obra de este tipo prehistórica que se ha encontrado en toda Inglaterra. El mosaico Hinton St. Mary era un mosaico que cubría dos paredes completas, pero actualmente la piedra central se encuentra expuesta en el Museo Británico. Se cree que perteneció a una villa romana de la época. El díptico de Wilton consiste en dos paneles de madera, sobre los cuales de un lado está pintado el rey Ricardo II y del otro está la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Nunca se puede identificar al autor, ya que no existe ningún trabajo parecido a este. The Mothbat de David Bomberg es una pintura de enolio que con líneas abstractas intenta representar figuras humanas. Esta pintura está inspirada en los baños de vapor de los judíos donde hacían celebraciones religiosas. El ángel del norte es una escultura gigante de acero con forma de ángel, diseñada por Anthony Gormley. El costo total de la obra fue de un millón de libras esterlinas, las cuales fueron conseguidas a través de la Lotería Nacional del Reino Unido. El arte inglés es completamente único y diferente, así como lo de su cultura y sus paisajes. El libro tan cerca de Londres me da la posibilidad de visitar toda clase de museos que de algún otro modo no tendré el placer de conocer. Si alguien tiene la oportunidad de visitar este país, no debería dudar en visitar sus museos y dejarse nutrir por el arte que Inglaterra tiene para ofrecer.